Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser barra y simular Cuando le decía Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene El caso hace de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en conmigo Si yo te enamoraste Y no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de tu parte en la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Tú será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene Ella tiene La mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser barra y simular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Si yo te, tú te enamoraste Que no la supiste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía ¿Y cómo puede ser que Usted defendiéndola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli Que no protagoniza Para protagonizar una película Y por eso eres fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mierda no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dije yo que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Esto será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay si tú la dieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que no la querías Pero en el amor no se ponen Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye mira tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira que fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo observar Para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste De esta parte De la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen Condiciones Tú te enamoraste Y no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don De convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan Con el diablo Esa es hipocresía ¿Y cómo puede ser que Usted te va Vendiendo la Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que no protagonice Para protagonizar una película Y por eso eres fuerte Y por eso eres fuerte Te olvidaste de tapar Todo lo que gritó La mierda no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dije que sé que la querías Pero en el amor No se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Todo será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se pone Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la sien Ella no sabía cómo actuar Dijiste que era cómo ser Para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte La carita La mirada no miente Ella tiene Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se pone Condiciones Que yo te enamoraste Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivocó Se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan Con el diablo Esa es hipocresía ¿Y cómo puede ser que Usted esté Defendiéndola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte Dijiste que la querida La mierda no me veste Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dije yo que la querías Pero en el amor No se pone Condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Todo será difícil Olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje Con tinta negra Ay, si tú la vieras A los ojos Ella tiene El tatuaje El tatuaje De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se pone Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira Tú te equivocaste Que será difícil Olvidarla Olvidarla Si lo miras A los ojos Las fotografías Que tenía De usted Mira que fatal Comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía Cómo actuar Ni es que Era como Ser varado Y simular Cuando le decía Te juro No te miento Te juro Que lo siento Qué terrible Fantasía Para protagonizar Una película Y para ser fuerte Te olvidaste De esta parte De la carita La mirada No miente Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se pone Incondiciones Tú te enamoraste Y no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil Olvidarla Si la miras A los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió A este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don De convencerte A base de mentiras Los ángeles Nunca transan Con el diablo Eso es hipocresía ¿Y cómo puede ser Que usted Defendiendo La Sabiendo que No fue como Ella dice Yo siempre la quise No actúe En una peli Que nos protagoniza Para protagonizar Una película Y para ser fuerte Te olvidaste De que aparte Lo que gritó La mierda No me viste Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dije yo que la querías Pero en el amor No se pone Incondiciones Tú te enamoraste Que no la supiste Amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Te será difícil Olvidarla Si la miras A los ojos A los ojos Ella tiene La mirada Un tatuaje Con tinta Negra Y si tú la dieras A los ojos Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor Se poner Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste Amar Oye mira Tú te equivocaste ¿Qué es la otra? No se paran Ni siquiera Ni siquiera Cuando el accident se va Me da Están Que será difícil olvidarla Si lo miras a los ojos Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene Esta suave de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen con ilusión Tú te enamoraste Cuando la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise Lo tuve en una peli que no protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen con ilusión Tú te enamoraste Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Esto será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser barra y simular Cuando le decía Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene Esta es suave de una gran desilusión Dijiste que la querías Dijiste que la querías Que tiene el don de convencerte Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Esa es hipocresía ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que no protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dije yo que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Me dejé Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos ya Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dije yo que te la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Lo metas a los ojos ya Ella tiene Ella tiene Ahora está Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si lo miras a los ojos Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene Esta suerte de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone incondicional Tú te enamoraste Y no la supiste amar, es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Eso es hipocresía Y cómo puede ser que Usted esté vendiendo la...